Hola amigos sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 42 y en esta ocasión Jidaya Sassi nos toca enfrentarnos a Legión En muchísimas ocasiones nos han tocado ellos y ha estado muy pero muy cerca por lo tanto como todas las guerras tenemos que jugarla con todo Y bueno nuevamente me tocó llevar a la trinidad de Kimping porque teníamos unas peleas importantes he de decir Entonces si va a haber mucho show el día de hoy y bueno en la primera pelea teníamos que bajarnos a este gore en el primer nodo Decidí activar potenciador de regeneración porque en realidad no necesitaba ni siquiera potenciador de invulnerabilidad o de una barra de poder Y solamente iba a ser esta pelea por el momento entonces como tengo sinergia de Mr. Sinister cada que el utilice especial 1 pues va a tener bloque a poderes Por lo tanto la verdad no me preocupa mucho incluso puedo hacer parada cuando esté enfrentando a Mael porque tiene la degeneración O sea el dolor en el lo cual le reduce la precisión de habilidades algunas veces no me va a dejar desventajas También si super sencillo y si me las deja las purifico entonces al 100% de vida terminamos esa pelea sin problema alguno Y ahora el segundo nodo le tocaba a mi compañero el mini jefe Sasquatch ya me tocaba a mi Teníamos que bajarlo con Kimping también entonces lo único que teníamos que estar pendiente es de su poder Porque cuando él entra en la ira de Tanarak recuerden que no va a perder nada de poder por el nodo de que justamente en este mini jefe Reciben el 50% creo del poder que hayan consumido y cuando él entra en ira de Tanarak pues también tiene por su propia habilidad Que recupera bueno no gasta el suficiente poder entonces eso sumado a su habilidad pues va a recibir bastante poder de vuelta Y pues prácticamente no va a perder absolutamente nada entonces Entonces si hay que tratar de mantener en esta pelea la ira de Tanarak perdón el dolor para que no se complique tanto Entonces aquí esperando a que la ira de Tanarak expire tratar de que no me arrincone tirando unos golpes al aire para que él se eche para atrás Y ahora si una vez que ya se reseteó su ira de Tanarak ahora si esperar y listo me arrincona Pero justamente tengo subyugación mi daño está muy alto la verdad entonces es improbable que salga mal algo en esta pelea Y bueno ahora pasemos a una pelea larguísima amigos Rintra rango 5 tan larga que tuve que poner de velocidad por 2 porque si no íbamos a estar aquí un milenio amigos ¿Por qué? Porque bueno Kimping contra Rintra no es de las mejores opciones he de decir ¿Por qué? Porque como ustedes saben cuando tu golpeas a Rintra te va a ir poniendo la desventaja de neutralizar Entonces cuando tu, bueno más bien cuando tu vayas a ganar una ventaja te va a poner en neutralizar Por lo tanto la subyugación de Kimping nunca se va a activar Entonces mi daño no va a incrementar incluso cuando yo vaya purificando desventajas Entonces prácticamente esta es una pelea normal con un montón de vida Y Kimping el único daño bueno que va a poder llegar a hacer es de algunos cuantos golpes También de el dolor que le vaya yo dejando Entonces como ustedes pueden ver por eso estoy tratando de mantener la degeneración en él Para que pues siempre esté haciéndole un poquito de daño aunque se cure de vuelta ¿no? Sobre todo porque se cura también cuando tira especiales Porque pues tiene el bloque a poderes Entonces ese es el plan No me preocupo por el nodo de Hazard Porque eventualmente aunque me deje desventajas las voy a ir purificando con el tiempo Mi Kimping está por 200 Por lo tanto el tema de las desventajas no me preocupaba El único que me preocupaba era el tiempo que me iba yo a tardar en bajar a esta Rintra Que les digo puede haber mejores opciones Si de hecho Scorpion pudo haber sido más rápido para esta pelea Sobre todo porque no lo banearon Pero no creí que fuera necesario intentar arriesgar a ponerte desventajas de degeneración Ahora que lo hice Tal vez para la próxima vez mejor mande a un Scorpion Porque sería incluso mucho más rápido y muy alto voltaje Pero bueno eso ya saldrá para la próxima guerra Y bueno en el nodo 26 nos tocaba bajarnos a la araña suprema Ok aquí le hice golpe medio para activarle su invisibilidad Y ahora sí hacer parada para que no se quite mi dolor Ahorita que tire el especial 1 listo ahora sí me llevo a comer un especial 3 o un combo No voy a sufrir tanto de daño Entonces aquí le vuelvo a poner el dolor no gana la dispersión porque tiene el dolor Le reduje la precisión de habilidades espero que tire el especial 2 Y listo ahora sí vuelvo a hacer parry Aquí no gana poder porque tenía la desventaja de acopio de poder activa Trato de no hacer ya golpes medios porque ya se había renovado su habilidad de poder volverse invisible Y pues unos cuantos golpes normales se terminó muriendo La araña suprema es uno de los luchadores que tiene muy pero muy poca vida Entonces eso le perjudica bastante Y pues bueno ahora nos tocaba bajarnos a Killmonger Aprovechando que todavía teníamos el potenciador de una barra de poder que activamos con araña suprema Esta pelea no iba a ser distinta la verdad Solamente tenía que yo prestar atención cuando dejara yo desventajas de dolor Porque le iban a ir incrementando su poder Porque esa es la habilidad de Killmonger También tratar de que cuando se active la reverberación no tenga tanto poder del Killmonger Para que así el daño de la reverberación en caso de que se me llegase a activar No me haga tanto daño ¿Por qué en caso? Porque pues como el dolor en el Killmonger le reduce la precisión de habilidades Algunas ocasiones voy a tener la posibilidad de ignorar el daño de la reverberación Pero como ustedes pueden ver ahí Me echo para atrás justamente antes de que consiga el poder Para que así cuando se active la reverberación Él no tenga nada Cuando tiene su especial no tenga nada Y automáticamente pues la pelea la tengas súper controlada Y no pierdas prácticamente nada de vida No perdí nada de vida contra ese Killmonger Perdón contra ese Killmonger utilizándolo a él Y bueno me tocó compartir línea en la segunda sección también Es muy común que si Kingpin es una de las mejores opciones Te pongan luchadores que no puedas utilizar a él Utilizarlo a él Y como me tocó llevar Trinidad por No por las peleas anteriores pero si por una pelea en específico Bueno que ahorita vamos a llegar a eso La siguiente pelea teníamos que bajarnos a Hulkling Hulkling con Hood es una muy pero muy buena opción Esto lo probé yo en offseason Y lo hice Entonces dije wow Que es mucho mejor que Doom Por lo general yo solía mandar a Doom aquí en este nodo Pero de una vez ya que tenemos a la Trinidad de Kingpin Hood por lo general lo traemos por sinergia en esta temporada Pero puede hacer varias chambitas Vean nada más Una vez tiras el especial 2 es cuestión de mantener nada más el destino sellado Que Hulkling no volverá a ganar ninguna ventaja Y todo se va a facilitar Entonces tiro mi especial 2 Ya tenía 31 balas Entonces tiro mi golpe fuerte Y adiós casi 200 mil de vida Menos de un minuto ese Hulkling rango 5 también Y bueno ahora si me tocaba originalmente el Mangok Pero me acordé que había yo mandado un Spiderman en 2099 Entonces le dije a mi compañero Sabes que bájatelo tu Porque bueno Kingpin igual se lo baja Pero es un poquito más riesgoso Entonces aquí me cambié potenciadores Porque que creen si me tocaba bajarme al core de jefe con Kingpin Con el nodo enlazado de Hazard Entonces que era lo que tenía yo que hacer Deshacerme su escudo de roca Al principio la verdad me dio igual recibir daño por las espinas Porque Kingpin tiene su factor de curación Voy a recuperarme cierta vida de vuelta Entonces que es lo que tengo que hacer Mantener el dolor aplicado en Kork Y baitear sus especiales En la sinergia de Mr. Sinister Me ayuda muchísimo sobre todo contra Kork Porque Kork se beneficia del nodo global Entonces eventualmente dependiendo de las cargas de eficiencia que el tenga Va a tener un acopio de poder Que le va a ir durando Bastante tiempo Siempre y cuando estén activas Entonces ¿Cuál es mi estrategia? Les digo mantener el dolor en el Kork Porque cuando el dolor está activo en el Kork Incluso reduce su precisión de habilidades Por lo tanto Si yo llegase a hacer golpes medios O especiales con Kingpin Va a haber momentos en el que voy a poder ignorar el daño de las espinas de Kork Entonces Por eso es que Kingpin es una muy pero muy buena opción para bajarse a Kork de jefe Pero hay que tener en cuenta que hay que jugarle bien Porque a pesar de que estoy jugando bien Ya vieron que ya perdí casi el 30% de vida De hecho en la pelea estuve bloqueando unos cuantos especiales Uno a pesar de que se unirlo al 100% Nada más para no jugar con fuego ¿No? Porque te puedes quemar Entonces Si aquí tiro golpe fuerte Vuelvo a tirar otro golpe fuerte Pierdo combo porque me golpeo Pero tenía el imparable Entonces no pasa nada Y les digo Tratar de ser agresivo Lo suficientemente agresivo Para poder mantener dolor en el Kork Y vieron Tenía dos dolores activos en él Y cuando lo golpeé con un golpe medio No recibí nada de daño por las espinas Eso se debe a la habilidad de Kingpin como tal Que reduce la precisión de habilidades Por lo tanto Les digo Cada que yo utilizo a Kingpin con sinergia de Mr. Sinister Vienen a mis memorias amigos Aquellas épocas doradas de Magic En el que Magic era increíble Bueno sigue siendo increíble Literalmente llevas al rincón al enemigo Y de ahí no lo sacas A pura interceptada Entonces sí Aquí se purificó mi bloque a poderes No pasa nada Vuelvo a quitarle los escudos de roca Ya le había quitado bastantes escudos Por lo tanto ya iniciaba con menos Y aquí ya ni siquiera estaba intentando Ludear el especial 1 Era cuestión de tiempo para que ese Kork muriera Y listo amigos Esa es mi participación en esta guerra En el momento que estoy grabando el video Todavía nos falta terminar el grupo 1 El grupo 2 y grupo 3 ya terminamos Uff por fin mi grupo Logramos hacer cero bajas Es el primer grupo en la temporada que lo consigue Wow que nos había costado Pero por fin lo conseguimos en mi grupo Ahora el grupo 2 cometió un pequeño error Pero muy feo Pudo haber sido otro grupo de cero bajas Y pues el grupo 1 Que faltan pues prácticamente 31 nodos Están enteros Y ya llevan una baja Entonces esperemos Esperemos y Ya no vayamos a morir más Tenemos una ligera ventaja Bueno una gran ventaja Si nos ponemos a A verlo desde la perspectiva De De que Las alianzas ya top No mueren tantas veces Entonces 5 Bajas de ventaja Es bastante Y por el tema del tiempo También Nos va bien Entonces Quien sabe como va a acabar Esperemos y ganemos esta guerra Yo creo que si la vamos a ganar Tengo fe en mis compañeros Así que Pues bueno chavos Sobre todo porque el grupo 1 Ha sido el mejor En lo que va de la temporada Entonces Creo que si nos va a ir bien Bueno Esto ha sido todo por el video chavos Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avise cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Nos estaremos viendo Hasta la próxima amigos Cuídense mucho Bye